Marcar un precedente de que no se puede denigrar de esa manera. Luego de lo que aconteció con Gabriel e Irina sobre lo que diría Laura Bozzo de ellos, al parecer este proceso legal ya está procediendo y Gabriel comenta en la entrevista que lo que ella dijo no era un lenguaje apropiado. No pueden utilizar ese tipo de lenguaje en contra de alguien, en contra de nosotros en este caso. Él dice que Laura les dijo muchas cosas y que lo mejor que podía hacer ya en estos momentos es no recordarlas de nuevo. Llamándonos cosas, la verdad es que ni vienen al caso. Por su parte Irina comentó que ya todo estaba listo sobre este caso, pero que ahora faltarían las fechas y allí ellos sí no tienen nada que ver, sino que le correspondería a las autoridades. Ya se pasó a sentencia definitiva en cuanto a las fechas y eso no somos nosotros. Y que bueno, las autoridades se deben tomar un tiempito para que luego anuncien cuándo se realizará el siguiente paso sobre el caso y van a esperar qué dicen y qué pasos van a dar para que se pueda llevar a cabo. Ya la justicia se tomará su tiempo para dictar la sentencia. Laura definitivamente se le están cerrando las puertas y opciones, pues tiene dos inconvenientes con los que debe lidiar y luego de que no se presentara en una audiencia, pues ahora un juez decidió señalar a Laura Bozzo en el proceso legal que interpusieron hacia ella Gabriel Soto e Irina Baeva. Recordemos que ya prácticamente hace un año fue señalada por Gabriel Soto e Irina Baeva, esto después de que Laura opinara de una manera incorrecta sobre ellos. Ahora Laura por no haberse presentado no salió victoriosa de este caso. Gabriel Soto señaló que aún no saben cuáles serán las instrucciones que recibirá Laura Bozzo, ni la fecha en la que se dictará, pero que probablemente deba pagar con algo de dinero. De hecho, el abogado de Gabriel Soto e Irina Baeva comentó que no hay necesidad de que las autoridades citen a Laura Bozzo, pero que hay autoridades judiciales que podrán solicitar lo que mande y dicte la jueza hacia Laura. Sabemos que desde que un juez pidió que Laura debía ser privada de libertad, ella no ha salido. Nadie sabe dónde está, dónde se encuentra, y aunque pidió amparo, no se lo concedieron. Y pues hay que esperar para ver qué va a suceder con todo esto, sobre todo en el caso de Irina y Gabriel, esperar a ver qué dice la juez y qué instrucciones debe seguir Laura al respecto de este caso. Así como dije, Laura no la tiene nada fácil, por un lado la buscan las autoridades y por el otro debe esperar los pasos a seguir. Tendríamos que estar atentos a lo que diga este juez. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, todos los días subimos contenido de los famosos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Búscanos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos prontito.